¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este su programa Duda, lo increíble es la verdad. La familia mexicana, nuevamente el honor que tenemos de entrar a sus hogares y le agradecemos enormemente que nos los permita. Bueno, pues mire, tenemos un programa sensacional ya que nos han pedido varios temas. Yo sé que la emisión anterior fue un poco complejo, pero nos pidieron hablar de dimensiones, así es que ni hablar. Hoy le vamos a hablar de otros temas muy interesantes. Créame que es un programa muy, muy interesante porque estamos hablando de enigmas, varios enigmas, que son verdaderamente irrescatables para poder explicar. Así es que si me permite, vamos a iniciar y aquí le platico en qué consiste. Duda le presentará las promesas de Nostradamus, pero actualizadas con un nuevo sistema que desencripta realmente el secreto de Nostradamus y habla de nuestra época. Aquí se lo presentaremos. Duda le va a presentar un caso extraordinario reportado por la ciencia, el caso de animales que gesten la fotosíntesis. ¿Lo cree usted? Aquí le voy a presentar los detalles. ¿Usted está de acuerdo que mucho se ha hablado de Nostradamus, el profeta de los profetas, evidentemente desde antaño? Pero siempre se ha manejado un problema en la forma como ocultó, encriptó su información por protección misma, evidentemente, contra la iglesia, pero también él de alguna manera encriptó su información para que no fuera violada. Hoy en día parece ser que se ha encontrado la forma de descifrarlo y ubicar cada profecía en la fecha correcta. Así es que primero vamos a hacer un recuento de cómo inició todo este proceso y en el trayecto vamos a llegar a las profecías que nos tocan precisamente en estas fechas, en el siglo XXI. Aunque mucho se ha escrito sobre este extraordinario personaje considerado como el más grande profeta de nuestros tiempos, Michel de Nostradamus, mucho de su obra ha quedado sujeto a una correcta interpretación, ya que él, por su seguridad, escribió en forma de versos sus 942 profecías con un sistema encriptado de fechas para relacionarlas. Sin embargo, Nostradamus fue muy famoso en su época ya que sus profecías, varias de ellas, se cumplieron a letra cuando él estaba con viva. Una de ellas es, sin duda, la muerte del rey Enrique II, rey de Francia, cuando éste murió de manera dramática después de diez penosos días al ser atravesado por una lanza en una justa al haber retado al condemón Omery. A pesar de haber cruzado dos veces en la justa sin contratiempo, el rey insistió en una tercera justa y aunque el conde se negaba a ella, el rey insistió y fue entonces cuando la lanza del conde atravesó el yelmo del rey, atravesando su ojo y saliendo por el temporal derecho. El conde utilizaba en la justa el emblema de león, mismo que dio pie a relacionarla con la profecía de Nostradamus, hecha un tiempo antes de la justa, misma que se cumplió al pie de la letra. El joven león superará al viejo, mano a mano en el campo de combate, sus ojos estallarán en su yelmo dorado, dos rupturas en una, seguidas de una muerte inclemente. En su época, en el año de 1555, se iniciaba la reproducción de obras gracias a la aparición de la imprenta. Después del libro de libros, la Biblia, los diez libros de centurias eran los más famosos en toda Europa. Nostradamus no solo ganó fama, sino respeto por la exactitud de sus profecías. Él escribió diez centurias de cien cuartetos cada una, menos las centurias siete, que fueron cuarenta y dos cuartetos. Dejan un total de novecientos cuarenta y dos cuartetos proféticos. Como bien escuchó usted, efectivamente, Nostradamus, Michelin, Nostradamus, desarrolló diez libros de estos diez centurias. Cada uno de esos libros contenía cien cuartetos, que son sus profecías, a excepción de un volumen, que es el volumen siete, que había cuarenta y dos. Por lo tanto, el número de cuartetos de toda su obra profética es de novecientos cuarenta y dos profecías o cuartetos. El problema es el sistema, cómo está encriptado. Parece ser que el secreto está en la tabla de índices que él mismo dio de fechas. Un escritor parece ser que encontró la gran, la gran noticia, la hazaña de poder descifrar ese encriptamiento. Sigamos adelante con la investigación. Pero parece ser que el código secreto para asociar los cuartetos de las centurias ya ha sido descubierto por el cérebre escritor y el hombre que más sabe sobre Nostradamus en el mundo, el señor Mario Raiding. Él asegura que normalmente se ha tomado un cuarteto cualquiera de las centurias y se busca qué se puede asociar a ella. Él asegura que eso no es lo correcto ya que tiene que considerarse, y esto, porque hay tantos secretos escondidos, códigos escondidos e ideas escondidas que se debe tomar en cuenta la simbología utilizada en el siglo XVI. Mario Raiding descubrió que el secreto de Nostradamus para interpretar y asignar las profecías a sus fechas correctas de predicción debe tomarse seriamente en cuenta la tabla de índices de fechas. Es ahí donde está el secreto del código de sus centurias, según el escritor. Para encontrar este secreto primero, Mario Raiding estableció que las profecías en las que no había duda de haber sido aceptadas fueran separadas y escogidas para verificarlas en qué centuria fue escrita y qué número de cuartetos le correspondía. Una de ellas es donde habla de Luis Pasteur, mismo cerebro científico que determinó el principio de la pasteurización de los alimentos para liberarlos de agentes infecciosos, cambiando para siempre las costumbres en todo el mundo. Esta profecía se sitúa en el año de 1889, año en que se establece su instituto Pasteur, y otorgó al mundo infinidad de vacunas salvadoras en su tiempo de muchas enfermedades. La centuria asociada a él es la siguiente, la centuria 1 cuarteto 25 que dice Perdido, encontrado, escondido por muchos siglos, el pastor será honrado como un semidios. El ciclo lunar al que se refiere Nostradamus en esa profecía corresponde exactamente en esa fecha de 1530 a 1889, y es en esa fecha donde aparece este bioquímico Luis Pasteur. Otra de las centurias que fueron tomadas de referencia y aceptada de cumplida es la siguiente, centuria 3 cuarteto 35. En lo profundo de la parte oeste de Europa, un niño nacerá de padres pobres. Él seducirá a las multitudes con su lengua. El ruido de su reputación crecerá en el reino del este. Esta profecía se combina con la siguiente, centuria 2 cuarteto 24. Con el hambre de las besias salvajes cruzarán los ríos. La mayor parte del país estará en contra de Hitler. El gran hombre desfilará dentro de una jaula de hierro. El niño alemán de Rhin no verá nada. Es tan exacta esta profecía que casi da el nombre de Hitler de manera perfecta. Mismo a quien clasificó como el segundo anticristo. El primero de sus profecías fue Napoleón Bonaparte. La técnica fue precisamente esta, ubicar profecías que se han cumplido. Se ven las fechas en donde se cumplieron. Por ejemplo, esta de Hitler, que él llama, casi da el nombre perfecto de Hitler. Además lo dice el niño alemán, caray. Prácticamente es una profecía que no hay duda de ella. Cuando se ubica en las fechas y se compara con la tabla de índices que mismo Nostradamus dio, se ubica entonces al parecer cada una de las profecías, cada una de las 942 profecías, disculpe, a sus fechas correspondientes. Y sorpresa, tenemos profecías que nos atañen al siglo XXI que veremos más adelante. Continuemos con la investigación. Asimismo, Mario Rating fue llevando cuarteta tras cuarteta a un orden que comparado con la tabla de índices de fechas dadas por Nostradamus en sus centurias hizo varias revelaciones. De este modo, cada una de sus profecías fueron cayendo en los siglos y en los años que les corresponde. La precisión de su investigación llevó a establecer profecías catastróficas para el siglo XXI. Esto es, en nuestra época. De estas, permítame mostrarle algunas. La primera es la Centuria 6, Cuarteto 81, que dice Lágrimas, lamentos, llantos, gritos de terror, un corazón inhumano, cruel, negro, paralizador, derramamiento de sangre, hambruna y ninguna misericordia. Esta profecía se le une a la siguiente. La Centuria 1, Cuarteto 22. Aquello que vivirá, pero no tendrá juicio, tendrá su artificio herido de muerte. Aquí se asegura que Nostradamus habla de la aparición e independencia de la inteligencia artificial. Ella adormecerá la conciencia humana para después hacerla su víctima. Un corazón inhumano podría ser insensible a la tasa humana. Entre más poderosa es una herramienta, más poderosa es su ayuda o su peligrosidad. Otra profecía, asociada a nuestros tiempos, se refiere al terrorismo. Escuche usted, la Centuria 8, Cuarteto 70, nos dice Él tiranizará a Mesopotamia. Sus aliados pretenderán que el adulterio tiene alma. La tierra es horrible y su aspecto negro. Esta profecía alude al grupo terrorista ISIS y a su líder como invasor tirano. A Mesopotamia, donde Irak se convierte en la tierra horrible y de aspecto negro. Si usted puede ver la expansión de esta bandera negra, puede apreciar cómo se extiende sobre Siria y la parte norte de Irak. Otra profecía dada por Nostradamus para nuestro tiempo es la siguiente. Centuria 1, Cuarteto 67. La gran hambruna siento que se aproxima. Empezará de forma intermitente, pero se volverá universal gradualmente. De acuerdo a la ciencia, el incremento de la temperatura global hará que para el año 1946 sea irreversible para el planeta. El sol será el azote de la vida y de los campos, creando y generalizando las hambrunas de manera universal en nuestro mundo. En el año 2050, el 50% de las aves en el mundo podrían extinguirse por el cambio climático. Entraremos a una realidad climática nunca antes vista por el hombre. Pero hay otra profecía de Nostradamus que anuncia un peligro inminente que proviene del mismo cielo. Se trata de un fragmento muy grande que impactará a nuestro mundo, dejando, según este profeta, un cráter de más de un kilómetro de diámetro. Muy parecido al cráter de impacto que se hay en Arizona, en Estados Unidos. Según Nostradamus, este impacto ocurrirá en el año 2069, al menos que hagamos algo para impedirlo. La Centuria 2, Cuarteto 46, dice lo siguiente. Luego de una gran tragedia humana, una masa grande aguarda. Se verá fuego en el cielo con un rastro brillante detrás. A esta profecía le sigue la Centuria 1, Cuarteto 69. La montaña de siete estadiones alrededor. Luego, paz, guerra, hambre e inundación. Llegaron lejos, destruyendo grandes partes del país. Incluso antigüedades y fundaciones imponentes. De acuerdo a las medidas dadas por estadiones, el cráter de impacto tendrá un radio de 1.260 metros. Para Nostradamus, el siglo XXI estaría sometido a un sinfín de eventos, hambrunas, pandemias, una tercera guerra mundial donde aparecerá el tercer anticristo y el impacto de un asteroide de gran masa sobre nuestro planeta. Prácticamente Nostradamus nos avisa claramente que este siglo es un siglo de reacomodo y muy conflictivo. De hecho, nos menciona que pudiera haber una tercera guerra mundial, que aparecería el tercer anticristo, el enorme impacto de un asteroide sobre nuestro mundo. Pero, sin embargo, él no dice que es el fin de la humanidad. Él tasa como fin de la humanidad en el año 7074, según sus profecías. Fue el más grande profeta de todos los tiempos. Tenemos que hacerle caso de alguna manera, por lo menos tomarlo en serio y tener cuidado con sus profecías y con nuestro tiempo y el devenir de los sucesos. Sin embargo, para Nostradamus no es el fin de la humanidad, ya que él profetiza, ya que él profetiza que el hombre desaparecerá de la Tierra en el año 7074. Según el investigador, Mario Reding, quien se le atribuye haber descifrado el código oculto de Nostradamus, permitiendo tasar con precisión sus profecías, asegura que ellas son y están para avisarnos nuestras probabilidades de eventos que podrían ser cambiados por la humanidad al saberlos. Solo falta que la ciencia acepte los vaticinios de este hombre que solo se valía de una jícara al que vertía agua y después una tinta negra para oscurecer su fondo. Después de ingerir cierta cantidad de nuez moscada y de inhalarla, él tenía el don de ver el futuro a través de la vibración que él mismo creaba sobre el agua en su jícara. Un hombre dotado por Dios, como él mismo se decía, para narrarle a la humanidad su porvenir, para que el hombre encuentre caminos más seguros para su sobrevivencia. Como siempre, U.S. tiene la mejor opinión. Siempre será fascinante estudiar a un hombre como Miguel de Nostradamus. Él profetizó su muerte, incluso su exhumación, pero al día, a la fecha. No podemos dudar de un hombre con semejante capacidad. Como usted escuchó en todo ese reportaje, él utilizaba la nuez moscada. Él olía la nuez moscada, pero también la ingería en ciertas cantidades. Y cuando la procesa el hígado, eso genera cierto tipo de alucinación. Y él utilizaba una vasija, tiraba una tinta oscura en el agua de la vasija, una agua limpia. Se oscurecía el fondo, lo hacía vibrar. Y con esa sensación y esa sensibilidad despertada con la nuez moscada, él podía ver todos estos sucesos que han sido precisamente marcados como sus profecías. Algo extraordinario. Un hombre muy talentoso, un don que traía. Y francamente debemos de considerarlo y tomarlo muy en serio. Vamos a una pausa y regresamos. Déjeme decirle que hay cosas también muy interesantes que vienen enseguida. No se va a parte. Regresamos. ¿Sabe usted la importancia y la enorme necesidad que su cuerpo tiene por mantener en los niveles correctos y en la calidad óptima sus aminoácidos que le dan la base orgánica a cada una de sus células de las cuales ellas le dan vida a su organismo? Usted debe saber que los aminoácidos que mamá nos da en su vientre al momento de que nos está formando crean una reserva tan valiosa que le llamamos reserva orgánica. Esta le permite a un niño o adolescente llevar un crecimiento sano proporcionando toda la materia prima para hacer crecer a su cuerpo y llevarlo a la madurez correcta. Pero el paso de los años y las enfermedades consume seriamente estas reservas causando debilidad orgánica, cayendo en la desventaja de que el organismo no pueda regenerarse con la misma eficiencia llevándolo a enfrentar problemas severos de salud. Entendiendo esto, si usted me permite, le haré un tour de lo que estos aminoácidos al ser suministrados por el producto Life hace y logra en su organismo. Cuando usted ingiere la cápsula de Life, usted está llevando a su organismo 17 aminoácidos completamente puros e importantísimos para su cuerpo. También está suministrando 7 ácidos grasos y 5 vitaminas con una rica gama de minerales y por último cuenta con una carga alta de clorofila pura. Los ácidos grasos van a proteger todas sus membranas celulares de su cuerpo. Las vitaminas van a ayudar directamente a fortalecer sus metabolismo orgánicos. La clorofila va a ayudar a subir los niveles de alcalinidad en su sangre para alejarlos de eventos de cáncer. Los aminoácidos van directamente a restablecer las reservas orgánicas de cada célula. La célula, recuerde, usted es tan débil como la célula más débil de su organismo. Y no lo olvide que la célula es su majestad de la vida. Sin ella no hay organismos vivos. Dentro de estos aminoácidos, se haya uno en especial que Life maneja con más abundancia que los otros 16 de su fórmula. Ese aminoácido es la L-arginina. Este aminoácido es de vital importancia en nuestro cuerpo. Le aclaro, el cuerpo no produce por sí mismo este aminoácido. Es necesario suministrarlo en la calidad y cantidad adecuada a nuestro organismo. Cuando la L-arginina es reconocida en nuestro cuerpo por las enzimas llamadas sintasa, ellas se encargarán de transformar bioquímicamente este aminoácido en una molécula de gas llamada óxido nítrico. Como usted sabe, el cuerpo no es tonto y nunca liberaría una molécula de gas en la sangre. Al contrario, ellas las depositan en los glóbulos rojos, los únicos que llevan un gas, el oxígeno, a todo nuestro cuerpo. Este gas, el óxido nítrico, al viajar por nuestra sangre, genera una mecánica muy saludable para el cuerpo humano. A su paso va abriendo cada vaso microvascular por donde pasa. Esto se traduce en algo vital, para apoyar al organismo desde su interior, ya que esta abertura permite una mejor y mayor irrigación microvascular, traduciéndose en una mayor oxigenación y en mayor suminicio de nutrientes a nuestros tejidos, traduciéndose en una mejor salud y mejor calidad de vida. Pero, ¿por qué esto es un apoyo fundamental para aquellas personas que padecen algunas enfermedades crónicas degenerativas? Si me permite, le doy un ejemplo que se repite en millones de personas. Vea usted, un diabético inicia su padecimiento cuando la hormona de insulina deja de abrir las membranas celulares, después de llevar la glucosa en ellas y depositarla. La glucosa, al no ingresar al interior de la célula, empieza a desprenderse de las membranas celulares y se va integrando e incorporando a la misma sangre. Gradualmente, la salinidad propia de la sangre se va perdiendo conforme la glucosa se incorpora a ella. Aprovecho para comentarle que los niveles de sal en la sangre son comparables con los niveles que hay en el mar. No hay duda que provenimos del mar. Esta enorme cantidad de glucosa altera las cargas iónicas básicas en el interior y exterior de cada célula para atraer o poder ingresar a ella sus nutrientes. Esto es, el sodio iónico con un signo de más propio en la sangre crea una diferencia de potencial en el potasio iónico con signo menos en el interior de las células. Al perder este equilibrio iónico, crea reacciones agresivas en cada célula ya que se altera su propio metabolismo. La reacción inmediata es una respuesta agresiva de cada una de ellas, manifestándose en una inflamación en su membrana. Al generalizarse, la inflamación general de todas las membranas celulares provoca inmediatamente la obstrucción microvascular en el cuerpo y ese es el inicio de un multiproblema que causa la diabetes, entre ellos la hipertensión arterial. Esta obstrucción microvascular provoca una enorme disminución de oxígeno y nutrientes a cada uno de nuestros tejidos. Esto provoca primero la debilidad de tejidos causando una debilidad general de tal magnitud que se vive un cansancio extremo sin hacer nada en la vida diaria. Pero más grave es aún la disminución de oxígeno ya que esto causa que nuestros tejidos van muriendo causando a su vez pérdidas de metabolismo como es el renal, el hepático o incluso gangrena en nuestros miembros llegando a las amputaciones. Todo esto por la insuficiencia de oxígeno causada por esa inflamación crónica y a su vez causada por el exceso de glucosa en nuestra sangre. La apertura microvascular que ejerce el óxido nítrico alivia esta obstrucción ayudando al paciente a tener una mejor circulación sanguínea. Otro beneficio que nos da LIFE es que al momento de que el óxido nítrico llega a nuestra médula ósea ella empieza a producir más abundancia de células madre multipotenciales. Es decir, células madre que solo se especializan en la reparación de tejidos dañados. El incremento es de hasta el 20% de más. Este es otro descubrimiento hecho por los premios Nobel de Medicina en 1998 y quienes son los padres de esta formulación de este producto. Este enorme beneficio permite al cuerpo regenerar tejidos enfermos, débiles o próximos a morir. Pero le aclaro nunca un tejido muerto, ya que las células madre no son llamadas por células muertas. También se demostró que el incremento de células madre que dona como regalo la médula ósea gracias al óxido nítrico presente en ella, también incrementa los glóbulos blancos B y T aumentando así sustancialmente la fuerza de nuestro sistema inmunológico. ¡Qué maravilla! ¿No le parece? Y por último, para cerrar el beneficio del contenido del producto LIFE es su concentración de una clorofila de alta potencia que usted recibe al tomar sus cápsulas. ¿Pero qué hace la clorofila en nuestro cuerpo? El premio Nobel en Fisiología del año de 1931 El doctor Otto Warwood determinó cuál es la causa del cáncer en nuestro cuerpo y también determinó cuál es su mejor técnica preventiva. Vea usted con mucha atención. El doctor especificó con mucha claridad los siguientes puntos que la causan. La falta de oxígeno y la acidosis son las dos caras de una misma moneda. Cuando usted tiene uno, usted tiene el otro. Las sustancias ácidas rechazan el oxígeno. En cambio, las sustancias alcalinas atraen el oxígeno. Y escuche usted con mucha atención lo siguiente. Privar a una célula de oxígeno durante 48 horas puede convertirla en cáncer. Todas las células normales tienen un requisito absoluto para el oxígeno, pero las células cancerosas pueden vivir sin oxígeno. Esta es una regla sin excepción. Los tejidos cancerosos son tejidos ácidos, menos que los tejidos sanos son tejidos alcalinos. Y remata el doctor diciendo que debemos incluir en nuestra dieta diaria dosis de cualquiera de estos tres alimentos. Aloe vera, ricas cantidades de vitamina C o en su caso, la toma diaria de clorofila. Esos alimentos provocan una mayor alcalinidad de la sangre alejándonos del cáncer. Es por esto que LIFE contiene una fuerte carga de clorofila para ayudar a su organismo a alejarse de este terrible mal. LIFE no es un producto que nace del azar. Es un producto alimenticio formulado en base a las investigaciones de estos tres genios de la medicina y que fueron premiados por el Nobel de Medicina en el año de 1998. Regresamos. Ahora le presento un caso fantástico. En el año de 1955, el vuelo 914 de Pan American sale de Nueva York y va rumbo a Miami. En el vuelo se pierde. Sin ninguna explicación desaparece en el cielo. Nunca fue encontrado. Se buscó por todos los medios y formas y nunca se halló. 37 años después, de una forma impresionantemente misteriosa, aparece en los aires de Venezuela. Desciende al aeropuerto. El avión está impecable. Llama la atención por el estado de un avión de esa fecha. Al bajar, el capitán se encuentra desorientado y un tanto molesto con el personal porque no se ubica. No puede dar razón de que esté presente en Venezuela y bueno, pues enojado se regresa al avión con todos sus tripulantes y también sus pasajeros. Eran seis tripulantes, 50 pasajeros y salió de la pisa, volvió a volar y en el aire volvió a desaparecer. Extraordinario. Un caso real, documentado. Salió en los medios, en las noticias. Aquí le presento el caso. Aunque este no es el único caso en la historia de la navegación aérea, vale la pena analizar lo ocurrido en el vuelo 914 de la línea Pan American el 2 de julio del año 1955. El avión llevaba seis tripulantes y 50 pasajeros a bordo. Desvegó del aeropuerto George Washington en Nueva York y su destino final era Miami, Florida. El viaje transcurría de manera normal como cualquier otro. De repente, el avión desapareció de manera súbita en los radares. La torre de control hacía esfuerzos sobre humanos para lograr restablecer la comunicación. Pero todos los intentos fueron en vano. No hubo ni una comunicación más con el piloto de ese avión. Ante esto, se esperaba lo peor. Se buscó incansablemente vestigios del avión sospechando algún accidente. Pero después de buscar incansablemente, no se oyó absolutamente nada. Pareciera que el avión desapareció en el mismo cielo sin dejar un solo rastro atrás. Nunca se encontró ni huella de él y no pudo establecerse una explicación satisfactoria de su desaparición, convirtiéndose en un enorme misterio en la aviación comercial. Al final, a pesar de no haber existido ni siquiera una llamada de auxilio por parte de los pilotos, se determinó de manera oficial que ese vuelo fue siniestrado a pesar de no haber hallado ningún resto de él. Así pasaron los años y el caso, aunque quedó registrado en la historia de la aviación, se fue olvidando hasta que el día 9 de septiembre del año de 1992 se convirtió en un día inolvidable para el mundo de la aviación. Porque de manera súbita, como desapareció el vuelo 914 de Panam, de esa misma forma apareció en los radares de la Torre de Control de la Fuerza Aérea de la Ciudad de Caracas en Venezuela. Al principio, la aparición de la señal causó alarma en la Fuerza Aérea, ya que no correspondía a ninguna dentro del control de vuelos sobre su territorio. El operador de vuelo de la Torre de Control de la Fuerza Aérea de Caracas era Juan de la Corte. Él detectó la aparición de esa señal necesitando el vuelo a sólo 10 minutos de la ciudad. Cuando este avión se fue aproximando a la Torre de Control causó sensación, asombro, confusión. Pero algo sucedió cuando éste se acercó cada vez más y fue visto a simple vista. Fue un asombro total. Se trataba de un avión obsoleto. Pero después, con el diálogo que se tuvo con el capitán, vino lo increíble. Vea usted. Conforme se acercaba el avión, al aeropuerto, los operadores se percataron que se trataba de un avión hoy considerado como obsoleto. Un avión McDouglas DC-4 usado en los principios de la aviación comercial. Un avión que no contaba con turbinas sino que era propulsado por hélices, mismos que llevaban décadas de haber sido reemplazados. La conmoción creció, así como la confusión, ya que el piloto del avión preguntó dónde se ubicaba ya que no reconoció el aeropuerto al que se acercaba. La torre dio la ubicación correcta advirtiéndole que se acercaba al aeropuerto de Caracas y le cuestionó cuál era su destino. El piloto respondió será el vuelo 914 de Panam que volaba de Nueva York a Miami, Florida y que su hora de llegada y lugar de destino era Miami el 2 de julio del año 1955 a las 9.55 de la mañana. Al oír esto la torre de control entró en shock. ¿Cómo era posible que este vuelo se haya desviado 1.700 kilómetros de su destino y llegara hasta Caracas? Temiendo que se trataba de un desquiciado y que existía la posibilidad que los pasajeros del vuelo podrían estar en peligro las autoridades despejaron y cercaron la pista de aterrizaje. Al descender el avión se pusieron en contacto con el piloto y sabiendo su fecha de arribo a Florida el oficial Juan de la corte le preguntó al piloto ¿Sabes que hoy es 21 de mayo del año 1992? De acuerdo a las autoridades el piloto reaccionó de manera agresiva. Argumentaba que no entendían nada y que todos estaban locos que ellos mejor se irían al instante. Sin respetar ni un protocolo y sin poder retenerlo logró ponerse nuevamente en vuelo alejándose del lugar. El vuelo fue seguido en los radares por motivos de seguridad nacional pero a los pocos minutos de la misma forma como apareció desapareció sin dejar rastro de ellos. Fue tan rápida su desaparición que no hubo tiempo de ser alcanzado por algún avión de la Fuerza Aérea de Venezuela. No habrá puerta en el cielo que no se abra a un corazón preparado para ver de frente a las estrellas. Corazón y estrellas símbolo del infinito que culmina con la unidad. Como hemos podido ver los portales son auténticos son reales y se están formando alrededor del mundo. Lo grave aquí es que estos portales no los podemos ver a simple vista. No los distinguimos y la verdad es que estos pueden alterar el espacio y el tiempo y con esto las condiciones de cualquier objeto que pase a través de ellos. Por lo tanto este es un tema que debe seguir su investigación. no debe detenerse. Este es un tema importante para la seguridad de aviación en todo el mundo. Ese tema duda continuará con él. No lo dude. Así es que vamos a hacer ahora una pequeña pausa y a nuestro regreso vamos a ver algo extraordinario es una primicia. Continuamos. Aquí en tu espacio usted me manda aquí sus videos. Déjeme decirle que ese que me mandaron francamente me llamó la atención eso sucedió en abril del año 2019. Prácticamente es un bosque la persona que está tomando el video ve un objeto luminoso en la parte del fondo del bosque. Vea usted con atención ahí se ve el punto luminoso de hecho sale un perro el perro de él sale corriendo porque está inquieto por saber de qué se trata y prácticamente cuando él hace el zoom se trata de un objeto volador no identificado perfectamente definido que está levitando y de hecho al sentirse observado puede verse cómo se desplaza hacia la derecha de la imagen trata de ocultarse atrás de unos árboles se alcanza a percibir todavía de alguna forma parte de lo que es este objeto su parte brillosa y bueno y de repente el brillo desaparece prácticamente el objeto desaparece. Este otro objeto también es extraordinario fue captado en Chile y bueno se trata de un objeto que lentamente usted ve su desplazamiento su nitidez es perfecta se puede ver cómo abre un umbral pero no hay duda de eso y puede ver cómo al ir pasando usted puede ir viendo cómo el objeto desaparece no hay no es que atraviese y se vea el objeto del otro lado no simplemente conforme va entrando ese umbral desaparece el objeto será es un caso de quinta dimensión como yo le platiqué en la emisión anterior es muy factible este es un clásico ejemplo de cómo funcionaría un umbral que entraría a una dimensión precisamente de una quinta como se lo expliqué precisamente en la emisión pasada así es que agradecemos que nos den bien estos videos muchas gracias público y recuerden enviéndonos todos los materiales y con mucho gusto aquí los presentaremos seguimos adelante regresamos dentro de este espacio de la salud déjeme presentarle a la clínica Oxformel ella se dedica ahora viene lo impensable la ciencia notifica que ha hallado algunos animales maravillosos que para vivir ejercen la fotosíntesis esto es ellos tienen cloroplastos que han traído han robado precisamente de plantas o se valen de ellas para poder obtener energía del sol increíble esto es está mudando la fotosíntesis a las formas de vida orgánica ya no vegetal y vamos usted verá más adelante que incluso ya migró hasta un vertebrado así es que iniciemos con la investigación la ciencia ha descubierto increíbles animales que pueden llevar a cabo la fotosíntesis como lo hacen las plantas todos sabemos que a diferencia de los animales las plantas son capaces de generar su propia alimentación por medio de la fotosíntesis este es el proceso que les permite producir energía a partir de la luz solar lo que hasta hace poco y que no se sabía es que hay un pequeño número de animales extraordinarios que también son capaces de llevar a cabo la fotosíntesis pero ¿cómo lo hacen si no cuentan con las estructuras de la planta que son esenciales para la fotosíntesis? la fotosíntesis se lleva a cabo en la parte de la planta donde están los cloroplastos estas son pequeñas estructuras que contienen clorofila los pigmentos de color verde que son fundamentales para la fotosíntesis se pensaba que solo las plantas podían producir clorofila pero en años recientes los científicos han descubierto que hay animales que pueden también procesar la luz solar llevando a cabo simbiosis con algas uno de ellos es la babosa o liebre marina que es verde y curiosamente parece una hoja la delicia es capaz de vivir durante meses alimentada con luz solar como si fuera una planta es el ejemplo icónico de los animales fotosintéticos asegura el profesor George Papps de la escuela de ciencias biológicas de la universidad de Princeton en Inglaterra evidentemente todo el mundo asocia la fotosíntesis con las plantas o con algas pero encontrar animales que directa o indirectamente aprovechan la fotosíntesis es algo realmente sorprendente la elicia pertenece a un grupo de moluscos y astrópodos entre los que también se encuentran los caracoles y las babosas de jardín pues esta liebre elicia así llamada roba los cloroplastos se los lleva a su haber y eso los utiliza precisamente para poder generar la fotosíntesis un cambio radical en lo que es lo habitual para obtener energía de cualquier animal orgánico esto es se está mutando para el reino animal sobre todo el orgánico para poder generar energía como lo hace el mundo vegetal así que continuamos con la investigación pero la elicia forma parte de un grupo específico de liebres de mar que están especializadas en robar cosas de otros organismos esto es la elicia y otros miembros de este grupo roban los cloroplastos de las algas para incorporarlos en sus células digestivas lo que hacen es tener las algas esclavizadas para extraer los cloroplastos y alimentarse de ellos tienen una parte especial de la célula donde almacenan esos cloroplastos y como los cloroplastos no tienen idea de donde están son organelos y no piensan pues siguen haciendo su función la fotosíntesis así dentro de la babosa marina los cloroplastos producen comida a partir de los materiales orgánicos que hay en la célula y la luz solar para elicia es una estrategia que en vez de tener que ir a buscar siempre su comida tiene parte de su comida dentro genera la energía y la materia cuando ella la necesita este robo de cloroplastos es un proceso llamado cleptoplastía algunos estudios han encontrado que los cloroplastos pueden llevar a cabo la fotosíntesis dentro de elicia hasta por entre 9 y 12 meses y durante todo ese periodo siguen nutriendo al animal lo que aún no logra entenderse es como la babosa puede mantener estos cloroplastos durante tanto tiempo dentro de su organismo la helicia no es el único molusco gasterópodo que puede llevar a cabo la cleptoplastía hay muchos otros ejemplos de liebres o babosas marinas que roban cloroplastos de algas para llevar a cabo su fotosíntesis pero hay otros animales que para llevar a cabo la fotosíntesis no roban solo parte de las algas sino la secuestran completamente en el caso de los corales las algas son los que suministran la fuente precisión de fotosintética para los corales cuando las algas se alejan de los corales los corales mueren como puede ver si hay simbiosis en el reino animal para poder obtener energía del sol se está cambiando gradualmente precisamente ciertos principios para tomar energía ¿a qué se deberá? ellos presentan un cambio radical en el mundo cuando el sistema climático colapse no lo sabemos pero ellos están anticipando algo y es muy importante observar y seguir cuidando esos cambios sigamos con la investigación ese es el caso de algunos corales como explica Jordi Papps lo que hacen es tener una simbiosis con las algas las algas viven dentro de los corales y estos ofrecen protección a las algas de depredadores y de cambios medioambientales y las algas producen comida para los corales igual que los cloroplastos lo hacen con las liebres marinas se ha visto que cada pólipo de coral alberga una especie de alga y estas proporcionan energía al coral a través de la fotosíntesis ayudando también en su calcificación el caso de los corales también es emblemático porque lo que se está viendo ahora con el bloqueo de corales es debido al cambio climático y el cambio de las condiciones químicas del agua esos cambios están provocando que las algas se alejen de los corales por alguna razón cuando las condiciones se ponen hostiles las algas se van abandonan el coral y los corales lamentablemente mueren también se ha sugerido que hay insectos como el avispón oriental que puede convertir la luz en electricidad y algunos pulgones pueden aprovechar la luz solar pero los científicos no han logrado ponerse de acuerdo en si estos insectos realmente son fotosintéticos pero todas estas criaturas son seres muy distantes para nosotros pero hay un vertebrado que es capaz de explotar la abundante fuente de energía del sol para alimentarse la salamandra moteaba y esta salamandra un anfibio de la familia Ambustumaitidae también es capaz de mantener una relación simbiótica con el alga en este caso son los embriones de la salamandra los que se benefician de la fotosíntesis se ha demostrado que las algas viven en los huevos dentro de los embriones lo que se sugiere que actúan como plantas de energía interna que generan alimento para las nuevas salamandras el alga entra al huevo y ahí el embrión desecha material del que se alimenta el alga y a su vez el alga realiza fotosíntesis y libera oxígeno que el embrión absorbe los estudios han mostrado que los embriones que tienen más algas tienen más probabilidades de sobrevivir y desarrollarse más rápido que los que tienen pocas o ninguna alga y el huevo se alimenta de la comida producida por las algas para llevar a cabo el desarrollo embrionario así la salamandra es el único ejemplo de vertebrado que tiene simbiosis esto se llama endosimbiosis simbiosis dentro y es porque las algas se ubican dentro del cuerpo del animal una maravilla extraordinaria ¿no le parece? pero el caso realmente reina cúspide de esto es que un vertebrado como la salamandra mota utiliza la fotosíntesis y precisamente lleva cloroplastos y los pone precisamente en sus huevos y ellos son los que dan la energía necesaria para las crías que están por nacer increíble increíble realmente la fotosíntesis no cabe duda que se está extendiendo otros reinos no olvide usted que hay un personaje que hemos presentado en alguna ocasión que habla de fotosíntesis humana el humano no roba los cloroplastos pero según este investigador la fotosíntesis utiliza la melanina precisamente del ser humano para funcionar como precisamente como clorofila ¿qué le parece? hay muchos estudios alrededor del mundo que están estudiando esto Arturo Solís es quien hace esta investigación y a él se le debe esa investigación y tiene la patente mundial así es que felicidades por esto y felicidades a la ciencia porque está encontrando nuevas fuentes de energía que hoy el reino animal parece que está empezando a usar impresionante ¿no lo cree? familia mexicana muchas gracias por su atención gracias por permitirnos entrar en sus hogares es un enorme privilegio pero también es una enorme responsabilidad muchas gracias de corazón se lo agradecemos amigos y amigas muchas gracias por seguirnos escribirnos muchas gracias créanme que hacemos caso de todas sus referencias algunas no he contestado discúlpenles mucha la información que me llega pero tenga paciencia ya me comunicaré con ustedes créanme manden sus materiales son bien recibidos recuerden aquí están nuestros contactos de redes nuestros teléfonos para quien no lo pueda leer 55 5544 8002 y recuerde usted aquí en duda lo increíble es la verdad nunca decimos adiós sino hasta siempre duda lo increíble es la verdad